El fin de semana, desde jueves, viernes y también el sábado, se vivieron días complicados en Morelia, motivados por marchas realizadas al margen de la ley, manifestaciones que en realidad fueron actos vandálicos por parte de grupos sociales y supuestos normalistas. No lo sabemos porque van con el rostro cubierto de forma cobarde. No sabemos si son normalistas, ellos dicen que son normalistas, pero a nadie le consta eso, ¿verdad? Bueno, rayonearon, se apoderaron de autobuses, privaron de la libertad a seres humanos, en fin, hicieron cera y pavilo, ¿no? Hubo personas, hubo de esos jóvenes que estuvieron detenidos, pero según el secretario de gobierno, Adrián López Solís, a ver si algún día nos puede explicar esto, por criterios de oportunidad, así dice, se dejaron libres a los presuntos normalistas, ¿no? Porque además se deben determinar las conductas individualizadas de cada uno de los responsables. O sea, muchos términos legaloides al final para decir pues que hicieron lo que quisieron y están libres. Aunque eso no los exime, dice de que más adelante pudieran ser sometidos o presentados frente a la autoridad y sometidos a proceso. Hubo un proceso ahí de revisión de la situación de estos jóvenes. Por cuestiones o criterios de oportunidad se considera necesario tomar un acuerdo. Tengo entendido que desde el día de ayer por la noche fueron dejados en libertad, sin que esto les excuse de la responsabilidad que significa el haber asumido la actitud que asumieron frente a las instituciones de seguridad. Con un enorme riesgo de un resultado lamentable, privilegiamos la posibilidad del diálogo y evitar la radicalización ante la sin razón y lo absurdo que resultan determinadas posturas. No están excluidos de la posibilidad de que se investiguen los hechos. Suele suceder que hoy, de acuerdo a las reglas estrictas del nuevo sistema de justicia, es menester que a cada individuo que se le imputa un hecho, se establezca la conducta individualizada desde el inicio de la investigación hasta la judicialización. En momentos de crisis por la actitud que confronta a los normalistas con la autoridad, la experiencia nos dice que no siempre se puede determinar esa conducta individualizada. Y los momentos de tensión que se vive se trasladan en los siguientes días a los diferentes escenarios que no es conveniente para la sociedad ni es conveniente para el Estado. Lamentablemente, tampoco queremos contribuir a engrosar el calendario de los movimientos sociales, porque saben ustedes, hoy es un motivo de marcha la supuesta represión que ellos aducen. Y bueno, pues no se trata de que tengamos calendarios paralelos, por un lado los calendarios cívicos sociales y por el otro lado los calendarios de la resistencia o las posiciones antisistema que a decir de estos grupos generan represión. Esos criterios de oportunidad obligan a preguntar, entonces, señor secretario de gobierno, ¿se está negociando la ley? La ley está a salvo y este tipo de decisiones de ninguna manera excluyen de la responsabilidad a quienes estén violando la ley.